Bueno, muy bien, nueve de la mañana en punto y nos metemos ya en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para ustedes. Como les decíamos más temprano, vamos a hablar del programa Verano Educativo. El profesor Robert Silva, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, nos acompaña esta mañana. Robert, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, con un descanso pequeño de apenas dos, tres días y siguiendo en funciones. Bueno, ayer se lanzó Verano Educativo, una conferencia de prensa que hicieron en primaria con Graciela Faveiro, explicando el alcance del programa, cómo se va a trabajar, dando cuenta, una conferencia de prensa larga, además dando cuenta de todas las preguntas que había allí para realizar, de un programa Verano Educativo que viene precedido en estas horas previas de polémica, porque las autoridades anteriores de educación hablan de que el programa tuvo recortes. ¿Ustedes qué responden a esa acusación de que tuvo recortes de unos 4.000 niños menos? A ver, nosotros estamos reafirmando la importancia de las escuelas de verano, como le hemos dado en llamar para este 2021, por las particularidades pedagógicas. Le vamos a dar un mayor foco pedagógico. Y nosotros reafirmamos la importancia de seguir trabajando con contextos con determinadas vulnerabilidades en estas situaciones en especial. Quiero desmentir tajantemente las versiones que no son de ahora, ¿no? Vienen desde hace tiempo en redes o en distintos lugares, hablando de recortes, en particular en lo que tiene que ver con el recorte con las escuelas de verano. Pero son versiones que no las dice cualquiera en redes, las dicen las autoridades salientes. Sí, sí. Algunos que no se han dado cuenta que las autoridades han cambiado, que los tiempos han cambiado y que nosotros no estamos obligados, ni mucho menos pretendemos, ni queremos, hacer lo que se venía haciendo antes. Porque el gobierno cambió, las formas de trabajar son otras. Entonces nosotros aquí lo que quisimos hacer es estabilizar, asegurar una propuesta educativa en un marco de una situación excepcional. ¿A alguien le parece sensato querer comparar en esta situación actual lo que pasaba antes? No. Miren, antes fueron 12.000, 13.000. Nosotros tenemos el cupo previsto para 12.000, 13.000. Pero hay una realidad. En realidad, se inscribieron 8.600 y ya tenemos más de 9.000. La plata está. O sea que si se inscribían 12.000, 13.000 chiquilines, ¿se podrían haber atendido en el programa tal cual estaba planteado? Perfectamente, porque nosotros tenemos los recursos, los más de 50 millones de pesos asignados para este programa del impuesto de enseñanza primaria. Quien habla de recorte, quien agita fantasmas de que vamos a afectar a la educación pública de los más vulnerables en el programa de escuelas de verano, lisa y llanamente falta la verdad. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es readecuando una propuesta educativa, que como dije, tiene foco en lo pedagógico, porque tuvimos afectación de aprendizajes en un año muy complicado como el que dejamos 2020. ¿Esto es que es lo recreativo más pedagógico? Tiene recreación, pero la recreación o lo lúdico acotado a las cuestiones sanitarias y de seguridad en cuanto a lo sanitario que tenemos que tener. Es decir, las piscinas, los campamentos no se pueden hacer. Entonces, el traslado no es recomendado, el traslado en ómnibus, salvo que se cumplan estrictamente los protocolos. Y nosotros estamos trabajando también en una lógica de muchísima autonomía a las comunidades educativas. Ese centralismo, a veces hasta unipersonal, nosotros lo queremos cambiar y darle autonomía a las escuelas que puedan ellos resolver. Y eso, quiero dejarlo bien claro, no quiere decir que nosotros deleguemos nuestra responsabilidad. Nosotros somos los responsables de estas acciones que se llevan adelante. Pero queremos dar mayores posibilidades porque ustedes saben que cada escuela, cada comunidad educativa tiene una realidad propia. Las maestras, los equipos de dirección, acompañados de los inspectores, son los que conocen esa realidad. Y son los que tienen que, en definitiva, tomar las decisiones más acertadas. ¿Tienen previsto situaciones contingentes que pueden surgir? Lo digo esto porque escuchaba ayer a Elvia Pereira, de la Federación Uruguayana de Magisterio, y dice que en la conferencia de prensa o en los anuncios, no se dijo qué podía pasar si un docente, si un auxiliar, si quien trabaja en la cocina da positivo a COVID. ¿De qué manera se va a trabajar con protocolos para esa situación o de qué manera se van a cubrir esas vacantes que se puedan generar? Yo no escuché que dijera eso, pero me parece increíble que lo haya dicho. Porque en lo que pasó el año pasado a lo que pasa ahora, ¿en qué ha cambiado? Los protocolos están y son los mismos. Obviamente que si tenemos la mala suerte de tener un docente positivo o algún niño positivo, se aplican los protocolos que están. O sea, ¿cómo se trabajó hasta ahora con los protocolos hasta ahora? Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Ha cambiado algo? No, digo en el sentido de destinar recursos, decía ella, la escuchaba esta mañana en radio, de destinar recursos para atender vacantes que se puedan generar por estos casos. Miren, obviamente que si un maestro tiene que dejar de trabajar, esto ya se aplicaba, deja de trabajar y se pone otro maestro para que atienda el trabajo en esa escuela. Lo mismo sucede con auxiliares. Porque también, quiero decir, a los que hablan de recortes, nosotros pusimos más maestros en las escuelas y más auxiliares. Porque la situación de pandemia nos obliga a tener los niños divididos en mayor cantidad de adultos. O sea, que a diferencia de lo que pasó en el verano anterior, nosotros estamos destinando más recursos. ¿Y por qué se anotaron menos chicos este año? ¿Por miedo de los padres a la situación? ¿Por desconocimiento de estas posibilidades que hay? ¿Por qué hubo menos niños este año? Yo creo que hay una combinación, es multicausal. Hay situaciones en donde los padres muchas veces aprovechan para estar con sus hijos. Segundo, nosotros hicimos foco en los sextos, en los primeros y en los segundos, sin perjuicio de que hemos abierto a la inscripción a los que quieran participar. Ayer lo decía la directora Faveiro. Y también el tema de pandemia. Hay mucha gente, familias, que prefieren resguardar a sus hijos en las llamadas burbujas, en sus núcleos familiares y evitar el contacto con otros niños o otros adultos. Entonces, esas situaciones se generan así. Ahora, yo les digo una cosa. Miren, la experiencia, ayer lo hablábamos en primaria, con la gente que sabe, con la gente que está en esto desde hace mucho tiempo. Porque yo quiero decir que habremos cambiado las autoridades, pero los equipos inspectivos, los equipos directivos, los funcionarios son los mismos. Entonces, aquí hay mucha gente que tiene mucha expertise en todo esto. Y lo que nos decían es que el 11, que es cuando van los maestros, y el 12, generalmente hay mucha presencia de padres a inscribir in situ en las 136 escuelas que abrimos. O sea que ese número puede aumentar. Va a aumentar porque seguramente va a darse esa situación y nosotros estamos dispuestos a recibir a todos los niños que quieran asistir a las escuelas de verano. Usted decía que se pone el foco en lo pedagógico, sobre todo para lugares de contexto socioeconómico vulnerable o chicos que tienen una situación vulnerable. Concretamente, ¿cuánto rezago tienen esos niños en un año que fue totalmente excepcional, queda claro, en 2020? Nosotros ayer estuvimos repasando con la directora general los números preliminares de lo que hace a la promoción y nosotros estamos en números muy similares a los que fueron en el 2019 respecto al 2020. Estamos en un 11% de no promoción en primer año de escuela y en un 1% en sexto año de escuela. Sin perjuicio que vamos a habilitar instancias de lo que se llamó la promoción condicional para ver si logramos que pasen de grado y haciendo un acompañamiento. Los desniveles que existen entre los contextos vulnerables y no vulnerables se mantienen y en algunos casos pueden haberse incrementado, lo estamos estudiando específicamente, en atención a esa ausencia de presencialidad y a las situaciones propias de algunos de nuestros niños en los contextos vulnerables que no pudieron seguir los aprendizajes desde la virtualidad de la manera que hubiese correspondido. Claro. Concretamente, ¿el plan verano educativo hasta qué fecha va? Va hasta el 5 de febrero. Hasta el 5 de febrero. ¿Los plazos son similares a años anteriores? Los plazos eran similares a años anteriores. El año pasado comenzó el 8 de enero y terminó el 7 de febrero. Nosotros preveíamos que empezara el 7 de enero y culminara el 5 de febrero. El pedido de resguardo y de mayores medidas preventivas en lo sanitario nos llevó a que comenzara el 11. Entonces, bueno, se nos achicó unos días. Esa es la realidad. ¿Les cambia algo esto? Nos cambia que los proyectos que han presentado los maestros los van a tener que los equipos de maestros... Resumir un poco. Claro, acotar a ese plazo que nos ha quedado. Bien. Una pregunta que va a ir más allá de lo concreto para verano educativo. Pero, Vero, tenía una pregunta. Vero. Sí, quizás justamente iba en línea con lo que ibas a preguntar ahora que decías eso, porque también se está hablando mucho en los últimos días, Robert Silvia ya lo saludó, con respecto a lo que son los comedores y la alimentación de cara a esta temporada, justamente por la emergencia sanitaria. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo van a ser las inscripciones en ese caso? Si es solo para los niños que van a estar concurriendo o va a ser una forma de inscripción diferente. Echar luz bien sobre ese tema, que es uno de los que también más preocupa en este momento a los padres. Sí, sin duda es una pregunta más que pertinente y la agradezco, porque la sociedad toda, cada uno de nosotros, el país y la administración de la educación, con los recursos de la gente, va a ser un esfuerzo extraordinario que en el país no se hacía. Que era mantener el servicio de alimentación durante enero, del 12 de enero al 26 de febrero, durante los días hábiles, como se hace durante el año y desde hace más de 100 años. Nosotros aquí lo que hemos abierto es un periodo de inscripción. Acá hay dos situaciones que son bien claras. La número uno, todos los niños que van a nuestras escuelas de verano ya tienen el comedor asegurado, porque van a funcionar en las escuelas. Y lo tienen durante el funcionamiento del verano y de las escuelas de verano, o incluso hasta todo el mes de febrero. Van a continuar con la alimentación. Los que no asistan a las escuelas de verano se tienen que inscribir del 5 al 7 a través de URI Familia, ya sea de la app o del sistema web, que nuestras familias de la escuela pública lo manejan muy bien, porque lo manejan durante todo el año, ya sea para recibir las calificaciones, entrar en contacto con sus escuelas. Y a partir de ahí vamos a hacer un chequeo para que no exista superposición con otras entidades públicas que ya están brindando el beneficio de carácter nacional o departamental, que no asistan a las escuelas de verano u otra circunstancia. Vamos a generar el padrón de niños inscriptos. Y ahí es para todos los niños. Y lo vamos a establecer, cuál va a ser el servicio que vamos a brindar, a partir de la cantidad de niños que se inscriban y de las realidades territoriales que correspondan en cada casa. ¿Eso ya está habilitado? ¿Ya pueden los padres ingresar? Ya está habilitado desde el día de hoy. Entran a nuestro sistema URI Familia y a partir de ahí se inscriben. Son todos los niños que son usuarios del comedor escolar. Esa es la clave. Es decir, nosotros, ustedes saben que en momentos que no funcionaban los comedores, ¿se acuerdan que nosotros teníamos las viandas, teníamos diversos sistemas? Tuvimos hasta 75.000 niños. Empezamos en 16.000 y terminamos en 75.000 que se fueron inscribiendo. Actualmente terminamos en el entorno de algo más de 130.000 con los comedores funcionando. Así que veremos cuál es la realidad. Y todo niño que necesite la alimentación escolar, por excepción, y en el marco de ese esfuerzo extraordinario que todos estamos haciendo, en clave del gobierno nacional, lo va a tener. ¿Cuándo empiezan las clases, Robert? Bueno, nosotros tenemos previsto si las cosas se dan. Yo siempre lo he dicho durante el 2020, creo que tengo una muletilla. Esto es minuto a minuto. Vamos chequeando en forma articulada y coordinada como lo hicimos siempre con el Ministerio y con la Autoridad Sanitaria, con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública, con el Grupo Asesor Científico. Las clases comienzan, si todo anda bien, el primero de marzo. Nosotros también hemos tenido algunas circunstancias. Por ejemplo, por esta situación que se nos generó a fin de año, tuvimos que postergar elecciones de hora en UTU. Tuvimos que postergar traslados de cargos en primaria. Entonces, se está rearmando todo el calendario de actividades previas, preparatorias, y esperamos el primero de marzo comenzar inicial y primaria y el ciclo básico de los liceos y de la UTU. Y el 8 de marzo comenzar los bachilleratos. Bien. Y la presencialidad. Una palabra que fue una de las más nombradas probablemente en el 2020, además de COVID-19 y confinamiento. Pero, presencialidad, ¿va a ser plena? Vamos a seguir trabajando por la presencialidad. Yo creo que hay una cosa que nos tiene que quedar claras, ¿no? El Uruguay ha levantado la bandera de la presencialidad desde un primer momento. El 22 de abril, ustedes recuerdan lo que fue para este país tomar esa decisión. Y para todos los que estábamos en determinados ámbitos, fue una decisión muy compleja, muy difícil de tomar en aquel momento. El país tuvo presencialidad. Luego fuimos avanzando. Nos permitieron algunas flexibilizaciones que hubo tener presencialidad plena en muchos centros educativos y en otros no. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que hacer, hay que generar alternativas en un año excepcional que se va a presentar complejo y difícil, este 2021, para ir hacia la presencialidad plena en la mayor cantidad de circunstancias posible, sabiendo que, ¿qué? Que llegó para quedarse la educación combinada o la educación mediada por tecnología. Y creo que eso es una buena cosa que al país le pase. Porque el país hace muchas décadas que viene invirtiendo en tecnología para la educación. La conectividad, el plan Saibal, equipamiento en nuestros centros educativos. Y estaba subutilizado total y plenamente. Hoy, tenemos que decir que de las cosas buenas o positivas que este mal momento que estamos pasando nos ha dejado, es que tenemos mejor y mayor uso de tecnología. Entonces, eso también lo tenemos que pensar para el 2021. Estamos trabajando fuertemente en un plan de contingencia para el comienzo de clases que lo daremos a conocer a la mayor brevedad posible. O sea, el criterio es la mayor presencialidad posible con educación vía remota en la medida de las posibilidades. Sí, sí. Tal cual. Es así. Y además, una combinación de factores. Es decir, nosotros tenemos que saber cómo ya lo estamos haciendo. Porque a veces uno escucha y dice, no, hay que ir a otros lados, hay que buscar espacios sociales, otros espacios públicos. Miren, basta recorrer el país y salir de la burbuja montevideana para darse cuenta que también en el interior, y quizás más en el interior, pasa que acá. Porque con esto de que las comunidades tienen mayor autonomía para su gestión, han posibilitado acuerdos con clubes sociales, con entidades barriales, con otras entidades públicas, departamentales o municipales, y han extendido la presencialidad, porque si usted tiene un espacio como este, un grupo de 25 niños lo puede tener perfectamente con el distanciamiento y llevando adelante las medidas necesarias, la limpieza y todo eso sanitario que es fundamental. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Nosotros desde comienzo de año quizás ya tenemos que ir pensando que en muchos casos vamos a tener que salir de los espacios tradicionales de los centros educativos. No es la escuela o el aula propia, sino eventualmente el salón comunal del barrio. Claro, el salón comunal del barrio, mucha actividad al aire libre, también aprovechar esos espacios, los espacios deportivos que tenemos en la propia entidad educativa o en otras entidades que existen. Entonces, creo que por ahí va en donde nosotros tenemos que trabajar. Nosotros fuimos, somos y seremos defensores de la presencialidad plena. Ahora, también hay que entender que estamos en una situación sanitaria difícil, compleja y que eso es lo que hay que hacer, mediar entre lo sanitario y lo educativo. Respecto al tema, en el final le quiero preguntar, respecto al tema de escuelas de verano que nos preguntaban muchos televidentes por interno con la producción, ¿dónde se enteran qué escuelas son las que están disponibles para poder eventualmente llegar el primer día y anotarse allí? En la página web www.ceipconsejodeeducacioninicialyprimaria.edu.uy Ahí tienen una pestaña que son escuelas de verano y ahí tienen identificados los centros educativos y todo lo que tiene que ver, la normativa, las distintas disposiciones de este programa de verano tan querido que reivindicamos muchísimo y que nos parece que es fundamental porque levanta la bandera de la escuela pública que ha sido tan tradicional en nuestro país. Muy bien, Robert, le agradecemos mucho estos minutos habernos acompañado. No, va a ser un año donde vamos a hablar y mucho seguramente, va a ser un año complejo también como usted lo estaba señalando. No va a ser un año normal al que estábamos acostumbrados en cuanto al desempeño, pero bueno, se tendrá que ir sobre la marcha aplicando las medidas que se consideren oportunas. Que tengan buen año además. Bueno, muchísimas gracias. Nos lo había saludado. Igualmente para ustedes, les agradezco la invitación y seguramente nos vamos a encontrar porque siempre digo, ustedes son nuestros aliados para poder estar en contacto con toda la sociedad. Gracias, Robert. Cerramos con el presidente del cohesión de la ANEP por acá.